Este 2017 el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas está celebrando el 5 de septiembre su 46 aniversario. En ese marco platicaré con Rafael Rodríguez Espino, que es el secretario general de dicha organización. Acompáñame, esto es Certezas y Paradojas. Este 2017 el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas celebra su 46 aniversario. Desde la oficina de don Rafael Rodríguez Espino, ¿a qué se enfrentan los trabajadores universitarios ahora? Bueno, pues nos enfrentamos sin duda alguna a un cambio laboral donde tenemos que preocuparnos por la preservación de nuestra fuente de empleo, por la permanencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde nuestro trabajo para lo que somos contratados de mantener el orden y de mantener la eficiencia en los espacios para que los estudiantes puedan obtener una buena educación. En ese sentido, están celebrando el aspecto humano del trabajador, es decir, no es el día del trabajo que es el quehacer, sino lo que se celebra es al individuo que hace una labor. ¿A dónde va la universidad? ¿A dónde van los trabajadores? ¿Cuál es su perspectiva que tiene usted ahora? Bueno, yo creo que la universidad en estos momentos está pasando por una etapa muy crítica donde inclusive hablamos de su permanencia y de su continuidad. Yo creo que los trabajadores tenemos que jugar un papel importantísimo para que la presencia de la universidad sea todavía justificable en nuestro estado y con ello, pues bueno, a la par estamos hablando de la perseverancia de nuestra fuente de empleo. Bien, hay mucho que platicar sobre lo que está sucediendo específicamente en su sindicato, específicamente con las personas de su gremio, pero ¿cuál es el mensaje que les deja para cerrar la entrevista? ¿Qué mensaje les deja a sus agremiados? Bueno, pues primeramente, antes que nada, felicitarlos porque este sindicato va a cumplir 46 años de permanencia. 46 años que se justifican cuando un compañero se jubila o se pensiona a disfrutar del esfuerzo de toda su vida y también cuando un trabajador de base, perdón, eventual adquiere su base porque un compañero jubilado le da la oportunidad. Yo creo que el sindicato, al igual que la universidad, no da fuentes de empleo, sino que da vida. Yo quiero felicitar a todos los compañeros, a los iniciadores, a los que ahorita están luchando por preservar esta universidad, que a la vez también estamos luchando por preservar nuestra fuente de empleo, que disfruten su día. Y como usted dice, no es un día del trabajo, es un día de celebración del ser humano, del trabajador universitario.